¡Vamos a comentar el Evangelio del domingo 22 de julio! Aquí desde la parroquia Patrocinio de San José, en Vallecas. Un Evangelio que tiene continuidad con el anterior, en el cual el Señor había enviado a los discípulos para expulsar demonios, para curar enfermedades, y entonces en este Evangelio vemos que los discípulos vuelven y le cuentan a Jesús todo lo que han hecho. Cuando les ve volver tan entusiasmados, Jesús les dice en primer lugar «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Fijaos cómo el Señor les llama al desierto a descansar. Muchas veces el verano puede ser un tiempo de desierto, no solamente porque nos torramos de calor, sino también porque a veces tenemos menos actividad. Sin embargo, ese desierto, el desierto en la Escritura es siempre el momento de encuentro con Dios, el momento en el que uno sale al encuentro con Dios, se encuentra con Él, descansa el corazón. Yo os invitaría en este verano, en este tiempo de verano que solemos tener más tiempo, a sacar más tiempos de oración en el desierto con Jesús. Porque fijaos que es lo primero que hace Jesús con los discípulos cuando vuelven, decirles «Vámonos tranquilos a un sitio a descansar, a rezar, a estar juntos». Saca tus momentos para estar con Jesús, aunque sea un tiempo de desierto, lo importante es la compañía. Si estás con Él, da igual que sea desierto, da igual que sea jardín, estás con Él. Pues entonces, a tope a disfrutar con Él. Lo que pasa es que a Él no le dejaron. ¿Por qué? Porque la gente, en cuanto le vio, se fue detrás de Él y entonces iban a por Él. Es impresionante la sed de Dios que tiene la gente en su corazón. En este Evangelio lo vemos. La gente ve a Jesús y no le dejan ni comer, dice el Evangelio. Muchas veces, en el mundo de hoy, nos parece que la gente no tiene sed de Dios. Y de hecho, oímos mucha gente que cuando dice que creen en Dios, pues como que se meten con Él, que le dejan de lado, que la gente no quiere saber nada. Sin embargo, tú vete a la sección de espiritualidad de la FNAC. Vamos, lo que te vas a encontrar ahí. Todo tipo de espiritualidades. La gente está deseando meterse en tema de nueva era, mediación trascendental, mindfulness, cultos ocultos. Porque la gente sí que sigue teniendo sed de Dios. Lo que pasa es que muchas veces, por los prejuicios que se han sembrado, parece que la Iglesia no tiene respuesta para esa sed. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir un paso por delante y ser fuertes. Y decir, mirad, espiritualidad como la cristiana no la hay. Entonces, dejad de buscar sucedáneos en cosas raras y venid con Cristo, que es el que realmente llena el corazón. Porque la gente, en el fondo, tiene sed de Cristo, pero no lo sabe. Muchas veces lo que nos corresponde a los creyentes es precisamente hacerles ver que eso que están buscando es Cristo. Y hacerlo sin complejos, porque a veces los cristianos estamos acomplejados. Estamos ya como con miedo de decir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que dice nuestra fe. No, no, no. No hay que dejarnos comer terreno. O sea, lo que tenemos es el mejor producto con diferencia. Lo que pasa es que no sabemos venderlo. Vamos a aprender a venderlo. Porque la gente tiene sed de Dios. De hecho, dice el Evangelio que el Señor vivió a la multitud y se compadeció de ellas porque andaban como ovejas que no tienen pastor. ¿Quién les va a anunciar a Jesús? Tú y yo. No va a venir un ángel del cielo. Por eso nos toca a nosotros no acomplejarnos, sino anunciar el Evangelio. Uno no puede dar lo que no tiene. Por eso, irse a lugares desiertos para encontrarse con el amor de Jesús y después llevarlo a los demás sin complejos. Porque nosotros tenemos la respuesta a los anhelos del corazón del hombre. Así que, adelante. ¡Suscríbete al canal!